Flavino Ríos Alvarado y Arturo Bermúdez Zurita, Secretario de Gobierno de Seguridad Pública del Estado, respectivamente, subieron en Minatitlán según para poner en marcha el sistema blindaje en la zona sur del Estado. Ya hay 300 elementos en esta ciudad que vienen a reforzar la seguridad de los minatitlecos y que estamos empeñados en dar resultados para que no haya ningún delito más. Ese es el propósito de la presencia, el secretario va a estar muy pendiente aquí en Minatitlán, que ya es un secretario Rivas, también que va a estar pendiente aquí, y se le va a estar rindiendo informes de todo lo que se haga al cabildo de Minatitlán para que a su vez lo haga el conocimiento de la población, de que tiene el cabildo del Ayuntamiento de Minatitlán todo el respaldo del gobierno del Estado y que vamos a tomar esfuerzos con el gobierno federal para brindarles a todos y cada uno de ustedes una mejor seguridad. A manera de burla para la sociedad en un supuesto operativo policíaco en el fraccionamiento Mártires de Chicago de Minatitlán, localizaron una casa de seguridad y la captura de al menos cinco presuntos secuestradores y el rescate de una víctima de secuestro. Los secretarios de gobierno y seguridad pública a puerta cerrada, con el títere alcalde del sector petrolero Héctor Damián Chen, supuestamente apostaron para que el blindaje en la parte sur del Estado sea permanente. La presencia a usted ya lo mencionó, señor secretario de gobierno, los efectivos que están desplegados aquí en Minatitlán y sí le pediría muy respetuosamente, señor secretario, que esa presencia pues no sea nada más en este momento. Necesitamos más presencia, obviamente hay otras acciones que tenemos que realizar, pero en materia prácticamente de los operativos que usted va a encabezar, que se den los resultados que quiere. La ciudadanía quiere sentirse de la mano con sus autoridades en cada uno de los órdenes de gobierno y esa es la solicitud, señor secretario, muy respetuosamente que los policías o los operativos se queden hasta que esto guarde la tranquilidad, que se dé la seguridad, la paz que todos estamos pidiendo para aquí y para nuestro municipio. Arturo Bermúdez Urita, quien mantiene fuertes señalamientos de ser compartícipe del incremento de la delincuencia organizada, refirió que se busca las medidas para mantener la paz en Minatitlán. Y por supuesto que venimos a dar resultados, venimos a molestar lo menos que se pueda al ciudadano que sí trabaja y que vive su día con día de forma honesta y venimos a mantener la seguridad en el sur del Estado. Así es que estaremos comunicando los logros, avances no solamente en materia de vialidad ni de transporte público, sino lo que importa y lo que todos estamos esperando es que los delincuentes estén en el lugar donde deben estar pues a la disposición del Ministerio Público o a través del Ministerio Público ya con un juez. Así es que tenemos la responsabilidad de volver, de dar soluciones y sobre todo de mantener el equilibrio entre la paz social y la integridad física de cada uno de los veracruzanos. Muchas gracias. Lo paradójico de las visitas de funcionarios estatales y actividades policíacas en esta localidad es en el momento exacto en que familiares de la doctora Marcela Esparza Figueroa, directora del Hospital General de Minatitlán, pagaron al menos un millón de pesos a los secuestradores para poner en libertad a la profesionista secuestrada desde el pasado 5 de abril. Amistades de la doctora Marcela Esparza Figueroa confirman que no es por el trabajo policíaco el rescate de la víctima de secuestro, sino por la fuerte suma de dinero que familiares de la médico depositaron a los secuestradores. Minatitlán está sitiada de efectivos de la Policía Estatal y Fuerza Civil. Los únicos afectados son los pacíficos ciudadanos. Con información de Abel Martínez Reyes, Imágenes Iván Díaz, Veracruz TV.